Prácticamente de hace cuatro o cinco días los vecinos se habían apropiado el ingreso al botadero Cocorín. A ellos se les había solicitado en diferentes ocasiones, de manera verbal, de parte de los miembros de la Fuerza Pública, unas instancias y por miembros municipales, por otras, de que por favor permitieran el paso para completar la orden que se había emanado. El lugar se tuvo que despegar con una gran cantidad de piedras que estaban obstaculizando el libre tránsito y el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos también.